Aupician la campaña Alimentarse Sano para vivir mejor las siguientes empresas. Carnes de primera calidad, panificados, artículos de limpieza, artículos de perfumería, bazar, comestibles y la atención que usted se merece. Supermercado San Miguel, Avenida 59, entre 86 y 88. Las posibilidades de cada uno, nuestro trabajo también está en tratar de adaptar a la situación de cada paciente, la alimentación y poder hacer igualmente que sea una alimentación adecuada y sana. Con respecto a los alimentos, como para decirte lo importante que es en la calidad de vida de una familia, es todo. Primero, nuestros hijos van a comer lo que les enseñamos a comer nosotros y en general actúan a imitación. Como los hijos imitan cosas de los padres, también imitan la forma de comer. A mí me pasa muchas veces en el consultorio que vemos familias que tienen niños con mucho sobrepeso, pero solamente en esa familia le cambian la alimentación al niño. Entonces va a ser muy difícil que esa situación cambie porque en general es un problema familiar. Entonces la alimentación va a guiar, por sobre todo, la forma de comer de nuestros hijos y en general va a depender mucho de la salud futura. Quizás uno no se da cuenta cuando es más joven, pero sí te vas dando cuenta cuando vas creciendo que toda tu manera de comer influye en tu salud. Nosotros actualmente vemos con mucha frecuencia enfermedades que eran de personas adultas, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión, en niños. Ya se ven muchos casos de hipertensión, de diabetes, no de la diabetes tipo 1 que se da en los niños, sino de la tipo 2 que tiene que ver con la obesidad. Entonces se ven cada día más, porque hay muchos chicos con sobrepeso y que no se mueven, no hacen deportes. Entonces, en general, yo hablo mucho de los niños porque me dedico a nutrición infantil y en general nosotros no solamente tratamos de fomentarle a los niños que coman sanos, sino que se muevan. Que se muevan, que hagan deportes. Cada uno tiene que elegir una actividad que le guste para poder continuarla. Pero es importante unir las dos cosas, el movimiento y la buena alimentación. Con esas cosas vamos a prevenir varias enfermedades. En realidad, a veces cuando hay gente, todos hemos en algún momento de la vida hecho alguna dieta que encontramos en una revista o que escuchamos. En general, es importante acudir al nutricionista porque es el que te va a dar una dieta que es específicamente para vos. Porque sea una dieta para adelgazar o no, o solo para comer sano, o para cuidarte o para una patología. En general, cada plan alimentario tiene que ver con la edad de ese paciente, con el peso, si hace una actividad física o no, si tiene una patología o no. Si es mujer o si es varón, porque las situaciones fisiológicas cambian mucho entre una mujer y un varón. Entonces, cada plan alimentario y cada alimentación tiene que ver con esa persona en particular. Si bien hay un montón de parámetros generales que uno puede dar, después para algo en particular, para una persona en general, tiene que ver con la situación específica de ese paciente. Bien. Carolina, por ahora, solamente por ahora, te damos gracias por esta explicación y que tiene que ver con el Lady Motiv del programa, que es una familia saludable. Nos volvemos a encontrar en un futuro, por supuesto, programa. Muchísimas gracias. Gracias. Aficiaron la campaña Alimentarse Sano, para vivir mejor las siguientes empresas. Carnes de primera calidad, panificados, artículos de limpieza, artículos de perfumería, bazar, comestibles y la atención que usted se merece. Supermercado San Miguel, avenida 59, entre 86 y 88.